el reglamento al respecto, ya que dijo han sido avisados de que este tipo de vehículos se convierten en criaderos de zancudos y receptáculo de malvivientes, aseguró Orlando Torres Ortiz, titular de esa dependencia municipal. Como es la campaña también de descacharización, en esta semana seguimos recogiendo vehículos olvidados con la delegación de tránsito, su servidor y la dirección de desarrollo. Bueno, cuando llega la grúa aparecen los dueños, aun cuando ya nuestros inspectores los ubicaron, trataron de ubicar a los nuevos dueños, cuando llega la grúa sí aparece el dueño. Pero nos lo llevamos, estamos en Corralón, porque hay vehículos que tienen hasta 10 años ya olvidados. Bueno, Chulla, ahorita multa, tránsito no aplican multa, por el apoyo de la presencia municipal y eso, no aplican multa, tránsito, lo único que les cobra es la grúa, que se lo lleven. Y los días que estén mencionados en el Corralón, de hecho se les avisa, antes de ir, hay que retirarlos. Algunos no la creen, algunos se burlan, algunos sí lo hacen, les agradecemos a otros que sí lo hagan. Y ya cuando llega la grúa, pues ya no hay detención, la grúa llega, engancha y se lo lleva.